Y vamos a hablar de una herramienta... Hola Nico, ¿cómo estás? Justo estaba hablando que estabas allá a kilómetros de distancia, en Bali, ¿no? A 14 kilómetros, Bali. Wow, envidia sana, envidia sana. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, bien, contento de estar acá contigo. Justo estaba viendo que se estaban conectando, saludando a Doménica Vallejo, que se ha conectado. He recibido muchos mensajes hablándome de ti, que Nico es lo máximo, es el número uno. Tienes muchos fans, Nico, así que va a ser un gusto compartir con todos ellos la información que ahora vamos a conversar, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo vas? ¿Está caliente por allá? Sí, por acá caliente. Por acá siempre hace calorcito. Gracias, chicos, a los que veo por ahí conocidos. Diana, Dome, Alonso, gracias por conectarse. Hoy día, en verdad, tenemos un tema que me interesa muchísimo, porque es un lado del yoga que normalmente no investigo mucho, no conozco mucho. Y, bueno, qué mejor que conversarlo con un experto, no solamente doctor tradicional, digamos, sino que un capo en la medicina funcional, que es un tema que está muy, que se ha vuelto muy importante hoy en día y todo el mundo quiere saber, ¿no? Porque, a ver, creo que como parte de la introducción, ¿no? Creo que todos sabemos que hoy en día vemos que hay algo detrás de los fármacos, detrás de lo que nos receta un doctor. Y dices, está bien, ¿no?, ir a un doctor, entender mi diagnóstico, pero también sé que esto está muy relacionado a cómo me siento emocionalmente, lo que pasa en mi trabajo afecta a mi salud. Antes parecía loco, pero hoy día lo podemos ver un poco más claro, ¿no? Tú lo debes ver con tus pacientes. Sí, sí, me costó muchos años. Yo tengo 18 años de médico y me gradué en el 2002. Y es interesante cómo tienes que estar un poquito despierto para darte cuenta, ¿no? Cuando el paciente mismo te dice, ¿no? Y una pregunta clave era, ¿desde cuándo te has enfermado, no? Ellos te decían, desde que murió mi esposo, desde que perdí el trabajo, ¿no? Y si no la captas en el aire y te das cuenta, oye, él me está diciendo que la parte emocional conectó su enfermedad, ¿no? Entonces eso no nos enseñan y eso es una conexión que poco a poco el ser humano tiene que volver a tener, ¿no? Con la persona que está delante de uno mismo, con los que están alrededor nuestro. Y conectarnos también con el universo, que nos estamos desconectando y es por eso que está pasando lo que está pasando, ¿no? Entonces, la medicina funcional es una medicina antigua, renovada, ¿no? Porque si leemos a los médicos antiguos, pues, y en diferentes medicinas, la china, la hindú y las medicinas más ancestrales, hablaban de medicina funcional. Entonces, no quiero llevarme las palmas ni nada que estemos inventando, simplemente estamos volviendo a mirar atrás y reconectándonos con lo que realmente nos sana y con lo que realmente nos enferma, ¿no? Y las emociones y el estado de ánimo, los pensamientos, las percepciones, son cosas muy importantes para entender y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué interesante. Estamos en un punto de la ciencia, digamos, o en un punto de la humanidad en el que la ciencia se conecta con el conocimiento ancestral, ¿no? Y te das cuenta de que todos hablaban lo mismo, solamente que antes se explicaba, se comunicaba solamente para ciertas personas, como que solamente ellos van a poder entenderlo. Entonces, estas son las escrituras, este es el conocimiento y no es para todos, pero es para un grupo. Y es así un poco místico, no hay una explicación cierta, no se puede replicar en un experimento, pero se dice que es verdad. Y hoy en día la ciencia hace lo contrario, ¿no? Dice, a ver, vamos a experimentar. Entonces, repítelo, funciona una vez, funciona dos veces, ya, ok, esto es un hecho, ¿no? No es coincidencia, ¿no? Es algo real. Exacto, ya no es coincidencia, sino que es algo real. Y a partir de esta ciencia es que dicen, ¿qué más hay, qué más hay, qué más hay? Y ahí encuentran toda la ciencia ancestral, ¿no? El yoga también se considera una ciencia, porque es un método que puedes comprobar, ¿no? Puedes repetir la práctica bajo diferentes esquemas, diferentes personas en muchas partes del mundo, con condiciones muy distintas, pueden hacer la misma práctica y tener un efecto más o menos parecido. Tú dices, claro, acá lo estás probando. Sí, claro que sí. Hoy por hoy, en las universidades y en los hospitales más grandes del mundo se viene trabajando en la Mayo Clinic, en la Cleveland Clinic, en, no sé, en Europa, en Londres, en todas partes, ya las universidades están abriendo. Le llaman medicina alternativa. Yo ahí sí discrepo un poco, porque no es una alternativa. Yo creo que es parte de un todo, ¿no? No, dejemos de separar lo bueno que tiene la medicina occidental, lo bueno que tiene el fármaco. No quiero entrar en suspicacias y hacer pensar de que el médico es una mala persona que te da un medicamento, por favor, eso no entendamos. Entendamos que ahorita estamos reintegrando el conocimiento y la ciencia que en algún momento, que es su trabajo, es dudar de todo y tratar de corroborarlo. En muchos años, hoy por hoy, está corroborando eso y volviendo a entenderlo, ¿no? Entonces, la idea es que esto que hemos aprendido como ciencia médica, como ciencia occidental, se una un poco a este orientalismo, a este ancestralismo, para generar una nueva conciencia y un nuevo conocimiento, ¿no? Más colaborativo, ¿no? La colaboración creo que es la estrategia más importante para evolucionar, ¿no? No competir. Exactamente. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Quiero saludar acá a los chicos que se están conectando. Ahí está Denise, ahí está Jorge Luis, Diego, Mariale, varios amigos, Alonso, Mariel, Patty, Gaby. Gracias, chicos, por conectarse. Bueno, vamos con las primeras preguntas. Yo creo que el concepto sistema inmune está súper en boga hoy día, ¿no? Está por todos lados el sistema inmune, hay que cuidar el sistema inmune, hay que mejorar el sistema inmune, algo hay que hacer con el sistema inmune. Esa pregunta es para ti. ¿Qué cosa es nuestro sistema inmune y cómo lo fortalecemos? Bueno, el sistema inmune está implicado y observado como un sistema de defensa, ¿ya? Y yo quiero ampliar un poquito ese conocimiento, esa percepción, a que no es solo un sistema de defensa, sino es un sistema de interrelación, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que interrelacionarnos con nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Entonces, esa interrelación significa que si tú me llamas, primero tienes que identificarte, yo te tengo que reconocer y decir, no me interesa hablar contigo o sí me interesa hablar contigo. Entonces, el sistema inmune hace lo mismo, ¿no? Se interrelaciona con el mundo externo, este mundo externo, que puede ser un virus, una bacteria, en cierto modo puede ser reconocido, aceptado o rechazado. Entonces, el sistema inmune es la parte de nuestro organismo que está encargada de esas funciones. Si obviamente en esa interrelación existe una bacteria que nos quiere hacer daño, que no va con nuestra energía, que no va con nuestra vibra, tiene que ser rechazado, ¿no? Pero no es un sistema de defensa que va a sacar una metralleta y va a disparar y va a matar a todo lo que se le ponga al frente, ¿no? Porque no es la idea. El sistema inmune es un sistema de interrelación. Es por eso que, por ejemplo, si yo recibo un trasplante de mi hermano que es reconocido, ese trasplante me va a hacer bien y tengo la posibilidad de reconocerlo y obviamente modular mi sistema inmune para que ese trasplante me haga bien. Entonces, entendamos eso, ¿no? Entendamos que no es un sistema de defensa, es un sistema que tiene una capacidad de defensa, sí, pero tiene otras funciones más importantes como reconocer, aceptar y rechazar. Ya, entonces es un sistema de interrelación, como dices. Qué interesante, ¿ah? Empezamos por ahí, ¿no? Una perspectiva diferente y que hace mucho más sentido, ¿no? Hace mucho más sentido. Exacto. Entonces, tiene mucho sentido porque si mi sistema inmune está en equilibrio y no rechaza agresivamente un virus, pues cuando venga el COVID voy a ser un paciente asintomático porque va a venir, lo va a reconocer, voy a decir, ok, tú vienes para acá, ¿qué necesitas? Te doy lo que necesitas, sigue tu viaje. Ah, ya, ya, ya. Entonces, un paciente que está sintomático, en este caso de COVID, o también me imagino que puede ser de otras enfermedades, por ejemplo, una persona que pasa un resfrío pero que no sufre síntomas muy intensos, es una persona que tiene, está inmune fuerte, que por lo tanto ha salido conversar con el virus y decirle, ok, hasta acá vas a entrar y listo, sigue. Exacto, toma lo que necesites, yo te lo doy, estoy en equilibrio y sigue tu camino. En esa interacción algo va a ser con nosotros, nos va a dejar un mensaje, una mutación que de repente en años vamos a saber qué nos causó, no ahora, muchas de las mutaciones y evoluciones que hemos tenido dependen de insertos de moléculas virales que han cambiado nuestro ADN y nos permiten hoy ser lo que somos, ¿no? Es decir, hace más de 80 millones de años probablemente un virus ingresó en nuestro sistema, mutó un gen que se llama el gulo que cambió nuestra capacidad de hacer vitamina C y comenzamos a generar ácido úrico y el ácido úrico nos permitió elevar nuestra presión y elevar nuestra presión nos permitió ponernos de pie y ser homínidos. Uf, imagínate, imagínate, o sea, causa y fe. Y gracias a qué, gracias a qué, que ese sistema inmune aceptó, colaboró, se fue y nos dejó ese cambio. Entonces, es importante entender ese sistema que es mucho más grande de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Que tenemos que caer en la humildad y salir del ego para decir que somos el centro del universo y no, somos una parte pequeña de todo ese gran universo que colabora con nosotros y no nos quiere matar ni hacer daño. Exacto, exacto, sino que hay que tener el sistema inmune equilibrado, claro, equilibrado, no fuerte, sino equilibrado, equilibrado, y cuando el sistema inmune está equilibrado, entonces puede interactuar con las bacterias y virus que vienen y mantener nuestro cuerpo sano. Exacto, un país en guerra, ¿no? Un país en guerra que está permanentemente agredido, apenas recibe un mensaje del país exterior y lo toma como un, no sé, pues como una ofensa y dispara, ¿no? Dispara las armas nucleares, tal cual, ¿no? Entonces ese país no está en equilibrio, está en tensión, ¿no? Y eso es importante entender de que el sistema inmune está en equilibrio y ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta que es la inflamación. ¿Qué cosa es la inflamación interna y por qué ocurre? Esto es muy, 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 muy interesante y quiero ir muy despacio, ¿no? Ok. La inflamación no es mala, ¿no? Porque hablamos que la inflamación es un proceso que nos hace daño, ¿no? Ah, si me inflamó la rodilla voy a tomar un antiinflamatorio y la soluciono, ¿no? La inflamación es el proceso por el cual el cuerpo se repara. ¿Ya? Ya. ¿Me entiendes? O sea, la inflamación es muy importante para que tu cuerpo se repare. Claro. Hay un ejemplo que se me ocurrió el otro día con un paciente para que se entienda, ¿no? imagínate que al costado de tu casa en una calle se forma un hueco, ¿correcto? Entonces, tú como persona que vives en ese lugar llamas a la municipalidad y la municipalidad manda a un grupo, a un equipo para estudiar el hueco y decir, ok, necesitamos esto, esto para repararlo, vamos a cerrar el tráfico de esta avenida por unos tres horas traigan tales materiales y pa, 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 solucionan y tapan el hueco. Ya. ¿Correcto? Eso es la inflamación en el cuerpo, ¿ya? Es un proceso de reparación y en ese proceso de reparación ¿qué necesito? Necesito los operadores de inflamación que son las células inflamatorias, son los trabajadores que llegan a mirar, observar, hacer la dimensión de los daños y hacer el pedido de lo que necesitan. Ese pedido de lo que necesitan son los insumos, ¿no? Y esos insumos son los que me van a permitir el cemento, la tierra, la piedra, tapar el hueco y tengo que detener ese proceso, digamos, de vía, de que pasen carros para poder reparar. ¿Correcto? Si fueses, digamos, tú tienes que tomar una decisión de decir, ¿lo reparo mejor en la noche o en el día? Creo que la respuesta más lógica es en la noche que hay menos tráfico y me permite no dañar toda la circulación de la ciudad, ¿no? Exacto. Entonces, hay que entender que necesitamos operadores, necesitamos insumos y necesitamos detener temporalmente el trabajo de esa vía para poder repararlo más rápido y sin inconvenientes. Claro, la inflamación es eso. Yo durante el día me genero daño y desgaste en el cuerpo. Los insumos vienen del sistema digestivo, ¿no? Y el proceso de reparación se da durante la noche. Ya. Entonces, en el día me hago daño, entre comillas, entendiéndolo bien, si no me desgasto y en la noche me reparo. Pero para repararme necesito tener un buen sueño y tener insumos correctos que vienen del sistema digestivo para repararlo. ¿Qué pasaría si en ese hueco vienen los trabajadores y los insumos nunca le llegan o le llegan ineficientes? No tiene cómo reparar. Una de dos. Una de dos. O no repara el hueco y ese hueco dura más tiempo y los trabajadores están ahí dando vueltas esperando el material. O en su defecto viene un material defectuoso, tapas el hueco, pero al día siguiente el hueco se hace más grande o no se mejora. Eso se llama inflamación crónica. Y la inflamación crónica es lo que nos hace daño, que es la causante y el denominador común de todas las enfermedades de la actualidad. Desde la migraña hasta el cáncer. Qué bestia. Increíble. Eso te lo he escuchado en uno de los de los lives anteriores que has hecho sobre la inflamación crónica. Y ahí en ese punto es donde entran las prácticas entre comillas holísticas, como decíamos, ¿no? Donde podemos hablar de medicina funcional. Y entonces no queremos tratar la inflamación normal. O sea, no queremos tratar la inflamación. Es un mensaje del cuerpo, oye, acá hay algo que se ha dañado, ¿no? Hay que repararlo. Y repararlo no significa simplemente dar un antiinflamatorio y seguir chancando, ¿no? Porque al final el antiinflamatorio lo que hace es calmar la señal de alarma. Exacto. Entonces, si tú agarras a tú que estás llamando para que arreglen el hueco y te dicen oye, deja de llamar. Te cortan la línea telefónica. No hay problema. Ok, la llamada desaparece pero el hueco está ahí y no reparaste nada. Exacto. Y aparecen más huecos y más huecos y más huecos y más huecos, ¿no? Entonces, la inflamación al final resulta un llamado a la acción, ¿no? Es un llamado que te está diciendo el cuerpo, oye, acá tienes algo que reparar y cada vez que tenemos una inflamación que permanece durante el tiempo, las razones por las que está ahí es, primero, porque no hay un buen material, ¿no? No hay una nutrición. No hay insumos, no hay insumos, correcto. Segundo, que no estás generando el espacio para repararlo. Por ejemplo, el tema de la rodilla inflamada y salgo a correr todos los días va a seguir inflamada. Exacto. O, por otro lado, hay algo antes de la inflamación que hace que se tape el hueco y se abre el hueco, se tape y se abra. Entonces, todos los días hay una nueva, entre comillas, inflamación. Tienes trabajadores mal entrenados o mal pagados o trabajadores que no están bien capacitados para tapar el hueco, ¿no? Y esas células del sistema inmune tienen que estar bien capacitadas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que hay que evaluar en cada persona para decir, oye, ¿cuál es la causa de tu inflamación crónica? Totalmente. Qué buen ejemplo, ¿ah? Qué buen ejemplo. Me queda clarísimo ahí. Qué bueno. Siempre hay que tratar de hablar así, hay que tratar de hablar lo más fácil de entender porque si comenzamos a hablar de interferón, de interleuquinas y todo eso, al final, digamos, yo puedo parecer que sé mucho pero al final no comunica no comunico y no se entiende y al final queden en un live o como sabe pero no caen la gente. Entonces, es importante entender. La inflamación es un proceso positivo. Ese proceso positivo se convierte en negativo cuando está desequilibrado, cuando no hay un buen sistema de reparación, por lo tanto, convertimos eso en inflamación crónica y la inflamación crónica es la que genera el 90% de enfermedades del mundo moderno, ¿no? El 90%, imagínense. Qué bestia, imagínate. Ahí tenemos una pregunta de Antonieta que dice ¿cómo aumentar el sistema inmunológico? No hay que aumentarlo, hay que equilibrarlo. Exacto, hay que equilibrarlo. Lo equilibramos entonces, alimentación correcta, o sea, alimentación saludable. Quiero hacer un pequeño viaje, un pequeño viaje, ¿no? Es decir, nos vamos a meter por la boca, nos vamos a ir hasta el intestino, en el intestino nos vamos a meter dentro del sistema y vamos a llegar a una célula. Un cuerpo humano tiene más o menos 30, 50 billones de células, ¿correcto? Al final, si te das cuenta, el cuerpo humano es células organizadas, cada uno cumpliendo su función, pero todas envueltas en una gran bolsa, ¿no? Que es la piel, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si tú te metes a esa pequeña célula, ¿no? Esa célula, alrededor de esa célula hay un ambiente, ¿no? Y ese ambiente está formado por, atentos ahí, voy a ir despacio, ¿ya? Agua, ¿correcto? Ya. Macronutrientes, macronutrientes, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas. Micronutrientes, fierro, magnesio, calcio, cobre, vitamina B1, B6, B12, vitamina D, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este otro lado de la célula, arrodeada de agua, están sustancias químicas que vienen del mismo cuerpo, neurotransmisores, dopamina, adrenalina, serotonina, cetilcolina, oxitocina, y todas las cinas que se les ocurren. Y más abajito, sustancias también que son generadas por el mismo cuerpo, comandadas por el cerebro, citoquinas, que son las que regulan la inflamación, y hormonas, entre otras, ¿no? Entonces, esa célula rodeada de agua tiene por acá micro y macronutrientes, ¿de dónde viene eso? De lo que comes. Claro. Y los neurotransmisores, citoquinas y hormonas, ¿de dónde vienen? De lo que piensas. Guau, imagínate, de lo que piensas. Entonces, toda célula, toda célula del sistema inmune, del sistema respiratorio, del hígado, del ojo, se regula en ese ambiente y obedece a ese ambiente. Si comes bien y piensas bien, pues esa célula va a responder positivamente a eso. Si comes mal o piensas mal, esa célula va a responder negativamente a eso. Correcto. ¿Qué hace que una célula se enferme? Un ambiente negativo y una genética. La genética simplemente es el riesgo de. Y es por eso que algunas personas van para el cáncer del pulmón, otras personas van para la diabetes, porque su genética los pone en riesgo y el ambiente que está alrededor es el que determina que ese gen se activa. Entonces, quitémosle la fuerza a la genética, ¿no? Si no, démosle fuerza a nuestro ambiente, que es el que determina nuestras enfermedades. Y el sistema inmune es parte de ese sistema. Si tú lo quieres equilibrar, tienes que enraizarte a corregir todo ese ambiente y ese ambiente significan los hábitos de vida. Exacto. ¡Guau! ¡Qué buena explicación! ¡Ah, gracias! ¡Qué buena explicación! Queda clarísimo, entonces, alimentación, pero también el ambiente en el cual está sucediendo la transformación de la célula que está en gran parte impactado por cómo pensamos, ¿no? Exacto. Porque, claro, el cómo pensamos afecta a todo nuestro cuerpo y, bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos con otra pregunta que nos han dejado por acá y luego pasamos a nuestra siguiente parte del live que es vamos a conectarlo con el yoga. Mirela nos dice Buenas noches a ambos. Gracias por el envío. Quería preguntar cómo la alimentación y mente pueden ayudar cuando te detectaron una enfermedad reumatológica como vasculitis y lupus. Sobre todo sin la familia hay una historia repetida. Mi tía también tiene lupus. Ok. Gracias por la pregunta. No sé quién la hizo. Mirela. Mirela, Mirela. Dentro de mi vida médica las enfermedades que más me encendieron fueron las enfermedades inmunológicas, ¿no? Y definitivamente ahí la enfermedad inmunológica es un desequilibrio de este sistema inmune pero para arriba. Está muy encendido y reacciona con uno mismo, ¿correcto? Entonces ahí siempre encontré que el detonante emocional es el que prende la mecha para que la enfermedad inmune se prenda. Ya. Existe una genética pero hay algo que pasa en su vida que detona la enfermedad. Revisa en tu pasado, Mirela, en el momento que empezaste a sentir mal o te hicieron el diagnóstico y piensa que estuviste viviendo y vas a encontrar de todas maneras que tuviste mucho estrés o que tuviste una situación emocionalmente conflictiva que es la detonante o la activante. No es la causa. ¿Correcto? Exacto. Es la detonante, es la activante. Entonces la parte emocional ahí tiene que ver mucho y además se ha visto en estudios médicos también de las personas de seguimiento en más de 30 años de gente con lupus y de sed que son de esas enfermedades bien, no frecuentes pero de las más agresivas en las enfermedades inmunológicas se ve como personas cuando están en estadio de armonía, equilibrio, la enfermedad se apaga. Y cuando entran en estrés ¡Uf! Se encienden. Y les han hecho seguimiento de 30 años. Entonces tienes que ver ahí la influencia tan importante del estrés tanto laboral, emocional, familiar para regular tu enfermedad. Si tú no logras ese equilibrio es difícil de hacer el control. Y la otra parte que ella preguntaba es la alimentación. Dentro de la medicina funcional la raíz de las enfermedades inmunológicas tienen que ver con el sistema digestivo. El sistema digestivo en desequilibrio, ¿no? Ahí hay todo un ecosistema también que tenemos que cuidar que se llama microbiota. Genera un daño en el intestino y ese daño genera algo que se llama líquida a tu intestino permeable que permite que por ahí entren sustancias y tu cuerpo comience a generar anticuerpos. ¿No? Esos anticuerpos son como las minas de un campo minado que pones alrededor de un cuartel. ¿No? Que se van sembrando poquito a poquito y ese anticuerpo tiene mucha similitud. ¿No? Sí. Es decir, si el gluten se parece a una proteína de la articulación de mis manos, ¿no? Voy a generar anticuerpos que se parecen mucho. No son, pero se parecen. Entonces viene la situación emocional y ¡boom! Revienta y comienza a aparecer la enfermedad. Ah, y ahí es cuando se levanta. Exacto. Entonces la alimentación tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces tenemos que quitar los alimentos inflamatorios y meterle más alimentos antiinflamatorios y buscar ese equilibrio intestinal y ese equilibrio emocional. Exactamente. Y ese equilibrio emocional, Marco. Totalmente de acuerdo. Y con esto respondes también la pregunta de Madeleine que dice ¿qué debemos comer en la noche para ayudar a nuestro intestino a recuperarse? Pues alimentos que nos ayuden a desinflamar, ¿no? A bajar la inflamación del día. Siguiendo con las preguntas del... Comer significa nutrirse, ¿no? Ajá. Y no necesariamente uno come alimentos, sino come buena vibra, come tranquilidad, come paz, ¿no? Exactamente. O comes basura también, ¿no? Exacto, exacto, depende, depende. Hay que estar atento, eso es lo importante. Exacto. Gracias, Mirela. Gracias a ti. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, vamos a conectar sistema inmune e inflamación con yoga y yo creo que justamente en el punto de la inflamación es donde se conecta, ¿no? Porque el yoga es esta ciencia y esta disciplina que tiene miles de años en la cual cuando llega a Occidente la gente empieza a hacer yoga y dice qué relajado me siento, qué bien me siento, no sé por qué, no sé qué tiene que ver, pero qué bien me siento y empiezan a estudiar, ¿no? ¿Qué hace el yoga por nosotros que nos permite sentirnos aliviados, sentirnos bien? Y parte de la respuesta es que nos ayuda a trabajar en nuestro sistema nervioso central para poder generar un estado de relajación. ¿Por qué digo poder general? Porque no es que el yoga haga algo por ti, sino que el yoga a través de la práctica, del movimiento, del estiramiento, de la sensación física, de la respiración, tú indicas a tu cuerpo oye, todo está tranquilo, puedes reparar, ¿no? Lo que conocemos como el sistema nervioso parasimpático. Le avisa a tu cuerpo oye, no importa lo que pasó antes en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en lo que sea, hoy día, en este momento, estoy concentrado en este momento, sintiendo mi cuerpo, sintiendo mi respiración, oye, todo está bien, ¿no? Y de repente, pum, acabas de mandar la orden de decirle a tu cuerpo, oye, repara. ¿Pero qué pasa? Reparas durante Shavasana, ¿no? Durante esos últimos minutos en que estás ahí echado, relajado. De las experiencias más ricas que he tenido en mi vida, es Shavasana. La primera vez que lo sentí no lo podía creer, es guau. Claro, y uno piensa que viene de afuera, ¿no? Dices, entonces el yoga tiene esto. En verdad, el yoga es como este sistema en el cual nos autocondicionamos, por poner una palabra, generamos el espacio para estar seguros, tranquilos, y confiados de empezar a reparar nuestro propio cuerpo. Y es por eso que al despertar de una práctica de yoga, te das cuenta y dices, guau, qué bien me siento, porque tú mismo has mandado esa orden de empezar a regenerar tu cuerpo y en muchos casos ayudas a la desinflamación. No porque haya una causa previa, sino porque dejas de inflamar a partir de pensamientos negativos, ¿no? A partir de pensamientos, por ejemplo, terminas de trabajar, pero toda la noche sigues pensando en el problema que hubo en el trabajo. Entonces tu cuerpo lo que entiende es, oye, seguimos en una situación de estrés. Estrés, estrés, estrés. Me voy a dormir, tengo un montón de huecos en la pista, como decías en el ejemplo, pero no puedo reparar porque, oye, todavía hay una emergencia, hay una emergencia, hay una emergencia. Exacto, ¿no? Una buena forma de empezar esa reparación interna, de empezar, es parar de inflamar más, ¿no? De tener la inflamación nueva. Y después podemos ocuparnos de la inflamación que ya tenemos ahí. Exacto, ¿no? Y ahí la clave es el estrés, ¿no? El entender que el ser humano, su estado natural es el equilibrio, es la homeóstasis, es la armonía. Exacto. El ser humano tiene en este planeta como ser humano, desde que somos sapiens, 300.000 años. Pero como mínimo, homínido, tiene 70 millones de años. Entonces, en todo ese tiempo, el estado de equilibrio y armonía era el presente. Claro. Y, digamos, de las cosas que más alteran el equilibrio es el estrés, sobre todo, del pasado. O sea, mucho pasado es depresión y mucho futuro es ansiedad. ¿no? Entonces, el mundo está desequilibrado. La mayoría de nosotros estamos inflamados. y no tenemos esos espacios porque el mundo no nos suelta, ¿no? A través de las noticias, a través de lo que leemos, a través del Facebook, del WhatsApp, de todo lo que pasa, nos mantiene en ese estado de alerta que genera una respuesta de defensa. El yoga, que tú, como experto en yoga, es, ok, paren un ratito, desconectense un poco de esto y conéctense con uno mismo en su estado de armonía, en su estado de equilibrio. Entonces, esa alarma que está afuera de que hay una amenaza, hay una amenaza, hay una amenaza irreal, inclusive. Irreal. Es una amenaza irreal, ¿no? La desconectas y te conectas con tu equilibrio y tu homeostasis y obviamente generas ese estado de relajación, ¿no? De activar este sistema nervioso parasimpático que activa todos estos procesos de reparación y calma la mente, calma los miedos, calma el estrés y obviamente genera estos neurotransmisores que generan un ambiente favorable a esa célula. Exactamente. Y es interesante el término estrés porque a mí también me pasó hace años cuando empecé a hacer yoga y tenía este concepto de que el estrés era malo, ¿no? Entonces, hay que reducir el estrés y hay que desaparecer el estrés de todos lados. Toda nuestra vida tiene que ser sin estrés y te das cuenta en un punto de que tampoco es así, ¿no? porque al igual que la inflamación repara y decimos que la inflamación es mala, pero no, la inflamación nos ayuda a reparar, de la misma forma el estrés te ayuda a construir nada de lo que está sucediendo ahorita, nada del lugar donde estás, de las cosas que has logrado, hubiera sido posible sin estrés. Sin estrés, exacto. Entonces, igual como tú construyes un músculo sano, necesitas ponerle tensión y relajación. ¿Cuándo hay un problema? Cuando el músculo está tenso, tenso, tenso y ya no estás haciendo esfuerzo pero sigue tenso. Entonces, claro, hay un daño. Pero por otro lado, también el otro extremo no sería bueno, que sería demasiado relajado. Estás todo el día con el músculo relajado, bueno, tu músculo va a ser así, ¿no? delgadito y se va, no va a tener fuerza para hacer nada. Entonces, de la misma forma, el estrés nos ayuda a construir nuestros sueños al final. ¿Quieres estudiar? Bueno, vas a tener que pasar un poco de estrés, ¿no? Vas a tener que estudiar varias horas, vas a tener que conseguirte un trabajo para pagar tus estudios, vas a tener que madrugar algunos días. Todo el tiempo estamos sometiéndonos a distintos niveles de estrés. Lo importante, entonces, es ese balance, ¿no? Ese equilibrio. Ser capaz de reconocer, oye, ¿hace cuántas horas que estoy trabajando así? ¿Hace cuántas horas que no estoy trabajando nada y que no estoy haciendo nada? Y encontrar ese punto medio que me permita avanzar tranquilo con lo que yo quiero hacia mis objetivos, ¿no? 100% de acuerdo. Y ahí es donde entra también nosotros en mi empresa, en la Yoga Journey, hace poco, hace año y medio, hemos lanzado algunos programas que van más allá de la parte física del yoga y lo que hacemos es encontramos lo que está antes del estrés, en este caso, o antes de esa inflamación crónica. ¿Qué pasa? Uno, como hablábamos, ¿no? Uno tiene episodios que le hacen empezar una inflamación crónica. También puede ser algo que te destap, que te, digamos, rebalse el vaso y empiezas una, a desarrollar una enfermedad con un episodio. Entonces, en estos programas de crecimiento personal, no solamente hacemos yoga para desinflamar el cuerpo, para bajar el nivel de estrés y encontrar un poco el equilibrio, sino que también observamos a través de distintas técnicas qué cosa es lo que pasó antes, cuál fue ese episodio en el cual empezó el estrés y cómo podemos manejar eso sin perder nuestra calma hoy. Sí, claro. Yo creo que por ahí ve el tema, o sea, es importante que entendamos que la enfermedad no la veamos como algo negativo, como un castigo divino si creemos en Dios, como mala suerte si creemos en el azar. No, la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo que te está dando la opción de sanar porque ya no escuchaste, ¿no? Entonces, si te enfermaste, oye, ¿por qué me he enfermado? ¿Qué he hecho mal? Y comienzas a retroceder en el tiempo para ver qué es lo que has venido haciendo mal para tener este estado de desequilibrio, ¿no? Para poder corregirlo. Exacto. Y en estas técnicas que tú me estás diciendo es eso, básicamente, ¿no? Es sin llegar a una enfermedad a este estado de desbalance, de depresión, tristeza, ansiedad, estrés que ya no puedes más, intolerancia, ya el trabajo no lo puedes sostener. Es un mensaje de tu cuerpo, oye, para un poquito y analiza qué estás haciendo mal, retrocede, 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 hasta donde tú digas, oye, yo a los 20 no era así. Exacto. Y era diferente. ¿No? Y a veces hay que ir bastante atrás, ¿no? Mucho más atrás, a veces desde el nacimiento o transgeneracional, ¿no? Exacto. Y hay técnicas para eso, ¿no? Hay técnicas para eso. Así es, así es. No sé si alguien de los chicos que estás escuchando Yo te puedo hacer una pregunta personal, Nico. Sí, claro. ¿Cómo así tú llegaste al yoga? ¿Cómo llegaste a Bali? O sea, ¿cuál es tu experiencia, no? A ver, vamos a tratar de resumir esto. Si no es este, si no es muy invasivo, ¿ah? No, no, por favor, me encanta, me encanta contarlo, porque es una experiencia que me transformó y es lo que ahora yo, es mi propósito, en verdad, es lo que yo doy a los demás, ¿no? Que puedan, que pueda cada uno encontrar su propósito. Por un lado, yo hice deporte muchos años, estuve 10 años en la selección nacional de Remo, compitiendo a nivel internacional con un muy, un muy alto nivel de preparación, bueno, y de competencia, ¿no? O sea, volviendo al tema de la inflamación y al estrés, habían episodios de competencia que eran bastante estresantes, sobre todo los días previos, y había esta sensación de que me gusta, pero no me gusta, ¿no? Me gusta estar en la competencia, me gusta competir, me gusta entrenar, pero también hay momentos duros en que dices, ah, ¿cuánto estrés? No sé si puedo con esto, no sé si quiero seguir. Y por otro lado, yo estudié administración y trabajé varios años en empresas multinacionales en el área comercial y este, yo pensaba que el área comercial era el área más estresante de una empresa. me decía, no, acá es donde está todo el estrés y después, cuando he enseñado yoga en diferentes empresas, en diferentes sectores y en diferentes áreas, me di cuenta que todos pensamos lo mismo. Todas las áreas me decían, no, finanzas es, tú sabes, ¿no? Donde está el mayor estrés y de ahí va a lo de contabilidad. No, es que tú sabes que en contabilidad no está el mayor estrés. En fin, anécdota. Es como una competencia, ¿no? O sea, es el ego diciendo, ah, yo soy más porque manejo mejor estrés y estoy acá. Tú no sabes, yo soy más. Pero en fin, ¿no? Tenía por un lado el trabajo que lo consideraba bastante estresante y yo lo consideraba así y tenía por otro lado el deporte que también me cargaba bastante. Y en un momento, pensando que tenía que yo hacer espacio para repararme, volviendo a tu ejemplo de reparar el hueco en la calle, dije, bueno, voy a hacer espacio y voy a cerrar un poco las calles, ¿no? Entonces, tuve mi último año competitivo en 2013, dejé de remar y unos meses después dejé de trabajar, renuncié al trabajo y me fui de viaje primero. Agarré mis ahorros, vendí mis cosas y me fui cuatro meses a viajar por el mundo. Viajé un poco por donde estuve. Me fui a conocer Bolivia, viajé adentro de Perú también, me fui a Europa y bueno, fueron meses bien divertidos y descubrir bastante. Finalmente, lo que me di cuenta en mis viajes, conocí a muchas personas de diferentes experiencias, que trabajan de diferente manera, en diferentes cosas y decía, ¿qué cosa los hace felices, ¿no? ¿Es el hecho de no trabajar o es encontrar un trabajo que no te estrese o es este, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? y me di cuenta de que todo estaba acá, ¿no? Es un mindset, es una perspectiva en la cual cuando tú logras limpiar tus lentes y estar atento a ese estrés, atento a ese equilibrio, vas a poder encontrar algo que te funcione a ti, vas a poder encontrar un trabajo que en sí, el trabajo no tiene un estrés, sino que es lo que tú le pones y bueno, venía practicando yoga un tiempito cuando estaba viajando y de regreso a Lima dije, bueno, esto de yoga me gusta, vamos a seguir con algo que me gusta y empecé a estudiar yoga y ahí entendí cómo funciona todo. Di una clase de yoga y sentí que hice un cambio en el mundo, sentí que a esas 10 personas que estaban ahí algo les cambió y dije, guau, yo puedo hacer un impacto y al hacer un impacto puedo mejorar lo que veo a mi alrededor. Entonces, entendí que mi propósito yo estaba construyendo el propósito y yo lo estaba creando era impactar positivamente en que más personas se den cuenta de que pueden vivir mejor, ayudar a los demás en pocas palabras a través del yoga y después fui abriendo mi campo a meditación, respiración y programas de crecimiento personal. Como parte de este camino de aprendizaje todos los años he ido tomando uno o dos cursos de profesorados de yoga y el año en 2019 que conocí, bueno, 2018 conocí a Denise, 2019 nos casamos, y dijimos, bueno, hagamos esto, hay que ahorrar y vámonos de viaje un año a estudiar a India, a Indonesia, a Tailandia, a todos los países de tradición budista, hinduista y donde está el yoga. Y una semana antes de empezar nuestro viaje empezó la cuarentena, la pandemia y se cerraron las fronteras, entonces dijimos, bueno, ¿qué cosa podemos hacer con lo que tenemos ahora? Hacer yoga, pues no, entonces hicimos igual que ahorita, ya, mañana vamos a hacer una clase de yoga por Instagram Live y así empezó lo que hoy día es la Yoga Journey que es un estudio de yoga online donde tenemos un montón de alumnos, varias clases y programas de crecimiento personal, todo se mantiene online por ahora, pasados unos meses de la pandemia decidimos hacer nuestro viaje ya no como un recorrido de países sino ir a uno de los países y acá estamos, nos vinimos para Bali, estamos acá desde diciembre trabajando de forma remota y también ya dando clases acá en un estudio y localmente porque las restricciones lo permiten felizmente, pero bueno, cumpliendo nuestro propósito que es lo más importante en verdad, es lo que más nos llena, de ahí sale toda la energía que necesites para lo que quieres hacer. fluye, fluye la energía, fluye todo y ese es encontrar el propósito y creo que ahí compartimos un mismo propósito que va más allá de sanar o curar porque decir yo sano yo curo es el lego hablando el propósito es ayudar e impactar en tu ambiente para que los que estén a tu alrededor sean cada día mejor y creo que eso es lo más importante y encontrar ese propósito hace que no sea un trabajo sino sea la forma en que le devuelves al universo lo que eres es demasiado bonito exactamente y creo que como dices ahí compartimos propósito porque una cosa es cuando tú tratas a una persona como efecto ¿qué quiere decir efecto? existe la ley de causa efecto y en toda situación elegimos ser causa o elegimos ser efecto entonces por ejemplo si yo estoy enfermo y voy donde a tu consultorio y tú me dices bueno tienes que tomar esta pastilla chao y no me miras nada más entonces yo agarro la pastilla la tomo y genero un efecto en mí entonces en ese caso yo no tengo nada de responsabilidad y tú tienes toda la responsabilidad tomo una pastilla y se acabó en otro caso si yo voy donde ti y te digo oye tengo este problema de ansiedad ¿me puedes dar una pastilla? tú me dices espérate vamos a ver un poco más a ver pregúntate ¿cuándo empezó ese episodio? ¿cómo estás emocionalmente? y empiezas a hacer preguntas hasta que yo mismo me dé cuenta y diga ah mira esto empezó cuando renuncié a mi trabajo o esto empezó cuando hubo este episodio ¿y qué puedo hacer? y empezamos a conversar entonces la solución en parte va a venir de mi lado y eso lo hace interesante porque me vuelves causa me permites a mí ser el artífice tener el poder me hace el poder que ya tengo me haces ver que ya tengo el poder para sanarme y eso también es algo que me ha gustado mucho de enseñar yoga ¿no? que no es a nivel físico no es oye tengo este dolor voy me hago un masaje o voy me tomo una pastilla y se me pasa sino que aprendo en una clase de yoga cómo hay que estirar cómo hay que respirar y también qué cosa tengo que mirar en mí que está generando esa tensión innecesaria y después de la clase me doy cuenta oye yo mismo lo estoy solucionando y eso me invita a investigar un poco más exacto y comenzar a caminar en ese maravilloso camino de descubrir qué es lo que te hace bien a ti ¿no? exactamente hay gente que le hace que no conecta con el yoga es también una opción ¿no? y se conecta más con el pilates o se conecta más con con nadar ¿no? al final o con cualquier actividad la actividad que tú haces de manera consciente y de manera saludable es una forma de meditación yo hago triatlón y a veces cuando me meto al mar a nadar y ahí le mando saludos a mis amigos de Paracas a Salvador Falcón y Ani Briceño que me invitan cada cierto tiempo y en verdad en los últimos meses que he ido por allá nado y me olvido de todo y estoy conectado con el agua y me imagino cómo apareció la primera molécula que se transformó en una membrana y es es un y termino wow no sabes relajado desinflamado este con otro ánimo con una vibra espectacular ¿no? exacto este sí es demasiado bonito y dentro de lo que estoy haciendo que me ahí vea con la conexión contigo era que yo yo receto yoga ¿no? así es y mi recetario es hacer yoga ¿no? y ahí hay una pregunta de Jorge Luis Linares que es amigo es colega mío hemos trabajado juntos durante años y él pasó por un proceso muy difícil de de COVID ¿no? estuvo intubado la pasó muy mal y hoy por hoy él nos dice ¿no? ahora disfruto hasta el respirar ¿no? que antes estaba metido en el estrés como buen médico pero hoy por hoy ya el estrés no es la forma de vivir sino salir de un poquito del estrés y ver otras cosas ¿no? y él nos pregunta ¿no? si hay estudios que avalan el impacto de la yoga de yoga en entidades clínicas ¿no? y por supuesto Jorge hay diferentes estudios de impacto por ejemplo en migraña de impacto en fibromialgia de impacto en obesidad ¿no? han medido leptina y adiponectina que son hormonas específicas que desequilibradas generan la obesidad o la perpetúan digamos me permito hablar de estos nombres porque él es médico y me está entendiendo en enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea como el lupus han demostrado disminución de TNF alfa que es el factor de necrosis tumoral alfa interleuquinas inflamatorias etcétera etcétera ¿no? entonces estudios científicos están solo basta buscarlos y probablemente hubiesen más si es que algún laboratorio tipo Pfizer o AstraZeneca tuviesen la patente del yoga y por lo tanto tendrían un precio diferente y por lo tanto lo recetaríamos más pero como no hay patente y no es un negocio rentable no hay estudios científicos que avalen esto porque hacer un estudio científico es caro ¿no? pero definitivamente hay muchos estudios pequeñitos porque obviamente se necesita una gran inversión para hacerlo de 100 personas 50 70 en muchas patologías muchas muchas muchísimas cuando gustes Jorge te los comparto por correo yo tengo tu correo tengo ahí todo un archivo que he estado coleccionando y he estado posteando ahora antes de esta de esta live sobre patologías y yoga ¿no? y ahí lo he estado compartiendo con Nico así que ahí está es una herramienta más no es la solución para todo pero es una solución para muchas cosas y en quienes se enganchen aunado a este cambio de ambiente ¿no? es decir si yo voy a hacer yoga pero voy pero voy a vivir en un ambiente tóxico como es el Congreso Nacional del Perú definitivamente este bien complicado ¿no? exacto quiero hacer un paréntesis para agradecerles a los chicos que están escribiendo gracias Mirela gracias María Lau lo máximo María Lau es una capa gracias Jorge Luis por tus preguntas en verano nos nutre bastante gracias Claudia gracias Claudia otra es bueno me gustaría como cerrando un poquito la conversación no sé si estás en pausa no sé si me escuchan a ver se volvió a cortar sí ahí estamos otra vez nada nos para eso es Pfizer Pfizer nos ha favorado por bueno me estabas contando un poquito de de la meditación que es una estrategia que que me gustaría explorar entonces como te decía el yoga y la meditación tienen un objetivo bastante similar depende mucho de lo que la persona esté buscando pero es una las dos son herramientas que pueden ser muy útiles para ayudar a reparar tu propio cuerpo y también a reparar eso que está antes de la inflamación eso que está antes del problema como hablamos hace un rato puede ser que tengas un episodio de estrés crónico y todo el tiempo estás en estrés y ok puedes solucionarlo un rato a través de el yoga perdón a través de de una pastilla o a través de de algún tipo de de práctica ¿no? de disciplina pero la forma de ir hacia atrás y parar lo que ocasiona el estrés en un primer momento eso es lo clave ¿no? porque es ahí donde realmente podemos detener que continúe nuestro cuerpo inflamado o detener que sigamos en un estado de estrés para eso puede funcionar la meditación y puede funcionar el yoga siempre que tenga un trabajo introspectivo un poco más profundo ¿no? nosotros en The Yoga Journey tenemos un programa de 10 días de meditación donde enseñamos mucho más que meditación enseñamos también herramientas de crecimiento personal justo hemos terminado un programa hace unos días el viernes pasado y estamos preparándonos para empezarlo nuevamente porque fue un éxito y de hecho ves como varias personas se llevan estas herramientas no solamente aprenden a meditar sino que aprenden a entender cómo funciona este flujo de pensamientos lo más común que me preguntan al meditar es ¿meditar se trata de poner la mente en blanco y ya no pensar en nada? yo les digo no imagínate ¿no? tienes esta tremenda computadora que después de años de cientos de miles de años te han dado la mejor computadora del mundo y tú la quieres apagar entonces no se trata de apagarla ¿no? apagarla sí nos va a ayudar a qué sé yo a que funcione mejor a que se enfríe pero lo que queremos es aprender a trabajar con ella aprender cuándo estamos con todas las ventanas de Windows abiertas y la computadora eso justo te iba a decir entonces cómo vamos a cerrar un poco de ventanas y hacerla que funcione de forma más eficiente y de eso se trata la meditación así que atento que pronto sale nuevamente nuestro programa es un programa que desde ya te digo me voy a meter genial porque en este ímpetu de conocer más tú ves mi computadora y tengo 30 ventanas abiertas entonces un rato leo de yoga otro rato de meditación otro rato de nutrición antiinflamatoria otro rato de microbiota mitocondas entonces estoy con tanta información que ya mi computadora en algún momento ya y encima cuando la computadora te dice oye hay que hacer una actualización necesitas reiniciar tú le dices no postérgalo no sí 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 pero a veces hay que cerrar y reiniciar para que esta supercomputadora que es nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general funcione mejor funcione mejor bueno Nico yo creo no te quiero quitar más tiempo ya tenemos una hora saquemos conclusiones rápidas yo me voy con algunas y tú con algunas otras primero entender que el mundo moderno nos tiene inflamados a todos y tenemos que encontrar estrategias para ir desinflamando la inflamación no es mala la inflamación crónica nos hace daño y hay estrategias para revertirla y esa reversión nos va a sanar es una conclusión interesante para todos los que nos escuchan alguna que tú quieras soltar porque yo tengo varias pero ahí voy ahí voy entonces por mi lado así como la inflamación crónica es la que donde empiezan las enfermedades también el estrés crónico es donde empieza la inflamación y no se trata de no tener estrés o o de tener demasiado estrés ¿no? se trata en verdad de encontrar una forma de mantenerte en equilibrio encontrar herramientas no solamente hacer yoga y no solamente hacer meditación sino en general observar todas las áreas de tu vida para poder encontrar un equilibrio que te mantenga en control amén 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 este el estrés no es lo que pasa afuera es lo que pasa adentro lo que pasa afuera son amenazas y el estrés son estos cambios neuroquímicos que tenemos que nosotros ser dueños de esos cambios para estabilizarlos para ser equilibrados ¿no? y una de las mejores herramientas para eso es las terapias modernas antiguas modernizadas porque hoy por hoy pues ha cobrado mucha fuerza ¿no? que es la meditación el yoga la respiración y otras estrategias pues que que nos hacen entrar en nosotros mismos y salir un poco de las amenazas externas para equilibrar ¿no? Exactamente y desde ese equilibrio interno poder observar todo lo que ocurre afuera desde una perspectiva diferente El estado natural del ser humano es la armonía Exacto Exacto y eso se refleja tanto en el cuerpo como en la mente Otra conclusión que podríamos dar es veamos la enfermedad incluso veamos el estrés y la preocupación como una llamada a la acción no como ah esto me molesta voy a taparlo o voy a poner encima algo sino que hay algo que tengo que resolver voy a mirar en mi vida voy a acercarme a través de un coach a través de un psicólogo a través de un programa de crecimiento personal para trabajar ese aspecto que sé que me está llamando Extraordinario eso es la enfermedad es un mensaje del cuerpo a sanar algo que va más allá de tu entendimiento muchas veces exactamente es una oportunidad de sanar la enfermedad es una oportunidad de crecer totalmente totalmente de acuerdo bueno Marco gracias ok Nico la mejor vibra ya nos vamos a ver en nuestras clases de yoga y meditación nos vemos pronto en clases y gracias por tu tiempo gracias por tu vibra te mando acá un abrazo de mi bali disfrutando del día y me voy justo a dictar una clase en un rato por acá no es una un filtro una pantalla trasera no 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 está acá está acá gracias chicos a todos los que se han conectado gracias por escuchar y gracias a todos gracias a todos de verdad un lujo Nico un crack gracias 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 a ti por todo el conocimiento hasta la próxima listo chau chau chau